Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque donde se vieron involucrados una camioneta, un taxi y un auto estacionado. Los hechos se registraron sobre la calle 55 entre 18 y 22 de la colonia Unidad de Esfuerzo y Trabajo Nº 2 cuando presuntamente la camioneta tuvo una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se proyectara contra un taxi a las afueras del Covacamp 03 y posteriormente contra un automóvil estacionado, el cual terminó arriba de la banqueta por el fuerte impacto.